Agilizar los procesos que aún restan para convertir a la cultura chinchorro en patrimonio de la humanidad es prioridad para la recién creada Comisión Pro Cultura Chinchorro. En la primera reunión de trabajo participaron el Intendente José Durana, el Rector de la UTA, Emilio Rodríguez, el Vice-Rector Académico, Álvaro Palma, el Ceremi de Bienes Nacionales, Felipe Andrade y el Vice-Presidente de la Empresa Portuaria Arica y Embajador de la Cultura Chinchorro, Sebastián Montero. Acordándose iniciar un proceso de coordinación para definir las tareas que corresponden a cada una de las instancias involucradas en la declaración para de ahí establecer tiempos que permiten a la brevedad presentar el dossier ante la UNESCO. El Rector Emilio Rodríguez destacó la importancia del Comité Estratégico por cuanto permite unir voluntades en pro de un objetivo común. Hemos constituido en la tarde de hoy un comité estratégico pro momias chinchorro, cultura milenaria y en pro de la búsqueda de este testimonio tan importante de nuestra región como patrimonio de la humanidad. El Intendente Durana, Semir, sostuvo que esta fórmula de trabajo garantiza alcanzar mayor agilidad en la construcción y presentación del dossier. Bueno, hemos tenido una reunión de trabajo en la cual se ha incorporado el Embajador de la Cultura Chinchorro, Ministerio de Bienes Nacionales, la Universidad de Trapacá, con el objeto de poder crear, más allá del compromiso presidencial del Museo de la Cultura Chinchorro, buscar las fórmulas que permitan efectivamente que nosotros podamos ser considerados como patrimonio de la humanidad. Felipe Andrade, Seremidio de Bienes Nacionales, indicó que la propiedad de los terrenos es prioridad para el servicio que dirige. Estamos iniciando ya algo en concreto que apunta para la declaración de la Caleta Camarones como patrimonio de la humanidad y en eso estamos nosotros haciendo esfuerzo. En esta primera etapa, como bienes nacionales, estamos armando el expediente. Se comunicará prontamente a la autoridad para que esté en conocimiento de este tremendo proyecto que sin duda yo espero que pueda concretarse dentro del corto plazo. El Embajador de la Cultura Chinchorro, Sebastián Montero, sostuvo que al conformar esta comisión se avanza en la declaración del patrimonio. Feliz, ¿cómo no voy a estar feliz? Feliz porque creo que esto nos va a permitir andar mucho más rápido para conseguir nuestro objetivo que es convertir a la cultura Chinchorro en patrimonio de la humanidad. Las acciones se desarrollarán en una primera etapa en tres ámbitos. Las de gobierno, cómo solucionar en el corto plazo el tema de la propiedad de los terrenos donde se encuentran los vestigios de las momias, la universidad que tiene un ámbito arqueológico e histórico y aquellas que corresponden a Sebastián Montero al más alto nivel para ir cerrando los temas y acelerar los procesos.